¿Cómo frenar a Michael Jordan? Qué pregunta, ¿no? ¿Se puede detener al talento individual más extraordinario que vio la liga? Nadie tiene esa respuesta. O mejor dicho, alguien la tiene y es justamente el motivo por el cual este duelo existe. Hoy en Rivales NBA, Chicago Bulls, Detroit Pistons. Hoy estamos ante una de las rivalidades más específicas de todos los tiempos. No se dio de casualidad, tampoco se dio por historia. La misión de los Pistons a finales de los 80 era una sola. Tenemos que frenar a Michael Jordan. Y todo el juego de ellos giraba en torno a esa misión. Y como decimos siempre, los rivales están para que mejores. Para provocarte un esfuerzo extra. Vamos a conocer quiénes eran estos equipos cuando comenzó esta rivalidad. Los Chicago Bulls contaban con el jugador sensación del momento, Michael Jordan. Pero vale aclarar algo. A mediados de los 80, Jordan no era el jugador dominante que terminó siendo al final de su carrera. Recién empezaba y además el equipo no tenía todas las herramientas con las que contaría años después. Eso sí, ya jugaba lo Michael Jordan. Por el otro lado, Detroit Pistons era el principal equipo en darle batalla a Boston Celtics. El verdadero líder de la conferencia. Bajo el mando del entrenador Chuck Jaley y el talento de su líder Isaiah Thomas, los Pistons desarrollaron un estilo de juego extremadamente físico. No daban ninguna pelota por perdida y para ganarles había que dejar todo dentro de la cancha. Se veía venir que los sucesores de la dinastía Celtics en el este serían los Pistons o los Bulls. Los Celtics terminaron siendo la piedra en el zapato que los Pistons no podían superar. Hasta que lo hicieron. Exactamente lo mismo ocurriría después, cuando los Bulls no podían superar a los Pistons. La historia empezó cuando Michael Jordan le anotó 61 puntos a los Pistons en 1987 y 59 la siguiente vez que se enfrentaron. El entrenador de Detroit no estaba dispuesto a que eso vuelva a ocurrir. Los Bulls y los Pistons se enfrentaron en playoff en 1988 y Chuck Jaley tenía diseñado un plan para no dejar que Michael Jordan, MVP y jugador defensivo de la liga esa temporada, pudiera desarrollar su juego. ¿Qué significaba esto? Que no iba a tener un solo movimiento cómodo durante el partido. Y los Pistons tenían el personal necesario para lograrlo. Isaiah Thomas, Joe Dumars o Dennis Rodman, todos se turnarían para marcar a Jordan. Y la estrategia dio resultado. Los Pistons vencieron a los Bulls en playoff del 88, 89 y en el 90. Y no solo eso, también fueron campeones de la NBA estos últimos dos años. En toda derrota hay una lección. Los Bulls tomaron nota de eso y se dieron cuenta de que para vencer a los Pistons había que volverse más fuertes en lo físico y también en lo espiritual. Por eso cambiaron de entrenador y ahí llegó Phil Jackson con su triángulo ofensivo y cambió el escenario para siempre. A pesar de que Phil Jackson perdió la serie de playoff contra Detroit en 1990, había quedado demostrado que los Bulls estaban listos para dar el próximo paso. La ofensiva ya no dependía exclusivamente de Michael Jordan. Ese era el objetivo principal del uso del triángulo ofensivo. El juego estaba repartido y gracias a eso, jugadores como Skorri Pippen entraron en escena como factor fundamental. Pistons y Bulls se vieron las caras nuevamente y el resultado fue contundente. 4-0 para el equipo de Michael Jordan, que por fin superó el escollo más difícil de su carrera y así llegó a Alex Bulls a ganar su primer título. La pregunta es, si los Pistons no hubiesen estado en el medio, ¿Michael Jordan hubiese adquirido esa potencia mental que tenía su juego? ¿Cuál es la incidencia de esta rivalidad para todo lo que vino después para los Chicago Bulls? Veamos un poco más de esta rivalidad en números. Se enfrentaron en seis series de playoff, donde los Pistons ganaron cuatro y los Bulls ganaron dos. Jugaron 35 partidos en playoff. Los Pistons ganaron en 19 oportunidades y los Bulls ganaron en 16. Tres finales de conferencia disputadas entre ellos. En el 89 y en el 90 ganaron los Pistons. En el 91 los Bulls. En las tres oportunidades el ganador fue campeón de la NBA. ¿Quieren más rivalidades? Recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones cuando se estrene el próximo episodio. Queremos saber sus comentarios y además, ¿con quién se quedan los Bad Boys o los Bulls de Jordan? Hay más rivales en la NBA por conocer. Nos vemos en la próxima.